La verdad que muy contentos de haber sido recibido por la Comisión Directiva de la Federación Económica con el contador Enrique Sanín y sus acompañantes, porque les permitió a jóvenes de toda la provincia de Formosa interiorizarse más sobre el trabajo que hace esta federación que aglutina a diferentes cámaras de distintos sectores económicos de la provincia y bueno, el expertise de Enrique Sanín, de Norma Ríos, de Ernesto Zaporiti, de Agustín Palavecino y la humildad y la sinceridad con la que le han hablado a estos jóvenes que se están formando como líderes realmente es muy motivante. Ramiro, ¿cuánto tiempo lleva la implementación del programa? Esta es una beca de formación política que lleva cuatro días, hoy estamos terminando la primera jornada, mañana sigue acá en Formosa y por la tarde ya están partiendo los jóvenes a Buenos Aires. Miércoles y jueves de esta semana van a estar recorriendo el Congreso de la Nación, reuniéndose con los diferentes líderes de los diferentes bloques que tienen la Cámara de Diputados, van a tener también charlas de capacitación en comunicación política y una recorrida por diferentes instituciones que hacen a la formación también de ellos. Bueno, este es un esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Formosa, desde el gobernador Gildín Frank, que nos permitió hacer este emprendimiento, este trabajo de seguir formando líderes a los cuales no se les ha pedido ninguna afiliación partidaria, hay jóvenes que tienen distinta extracción, distintos pensamientos, con la idea de que se formen con sentido crítico para actuar con mayor puntos de criterio, por sobre todo, y conociendo la realidad de nuestro país. ¡Gracias!